Canción difícil. Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alba Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Cuando en mi los mejores momentos Que van a quedar En lo profundo del alba Deja todo y no lo es el más No se puede olvidar Tantas veces tuvimos que estar Y sentir Que a pesar de la dis Sentimos En cualquier momento Y nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo Y las cosas que hicimos Estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor Quiero De nuevo en este lugar ¡Suscríbete al canal!